Justo esta peña de oré que está brotando Agua de vida, saludable para ti Justo esta peña de oré que está brotando Agua de vida, saludable para ti Justo esta peña de oré que está brotando Agua de vida, saludable para ti Justo esta peña de oré que está brotando Agua de vida, saludable para ti Ven a tomarla que es fácil, sé que también Represa el alma que muestra todo tu ser Justo esta peña de oré que está brotando Agua de vida, saludable para ti ¡Mira lo que más se vea! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, no te conozco! ¡Gracias! Cristo es el nirio y el baile de las flores Él es la rosa blanca y pura del jarón Cristo es la vida, amor de los amores Él es la fuente eterna de la salvación Ven a tomar la que es más dulce que la mujer Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña, lo dejes a lo tanto Agua de vida, saludable para mí Ven a tomar la que es más dulce que la mujer Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña, lo dejes a lo tanto Agua de vida, saludable para ti If you are wondering what this song says, this song says that Jesus Christ is the living water And you can come and drink from that water And you can come and drink